En nombre del señor administrador general del Banco de Reservas, licenciado Samuel Pereira, cuenten con el Banco de Todos los Dominicanos, su Banco de Reservas. Vamos a estar celebrando dos eventos hoy, que es la firma de la ampliación del contrato que es el objeto que nos reúne, pero también el compromiso de que todos juntos, ustedes y el Banco, miremos hacia un futuro no muy lejano y podamos nuevamente juntarnos para ese toque adicional, que con eso completaríamos el Hospital Metropolitano de Santiago. Juan, muchas gracias. En la apuesta en operación de esta gran obra, la medicina dominicana dará un giro hacia una medicina que abarque pacientes nacionales e internacionales, potencializando así el desarrollo del turismo de salud en nuestro país.